¡Suscríbete al canal! La notación trajo tranquilidad y aumentó la confianza de México, pues tomó el control del partido y comenzó a generar mayor peligro sobre el arco italiano, situación que fue aprovechada por Iván Ochoa, quien anotó 2-0 final. Ahora la selección mexicana se enfrentará el próximo viernes a Brasil, quien derrotó 2-1 a Rusia. El brasileño naturalizado mexicano Antonio Naelson Ciña fue llamado para correr el lugar del argentino Lucas López para el juego de preparación ante Finlandia el 30 de octubre, previo al repochaje ante Nueva Zelanda. La dirección de selecciones nacionales informa que el jugador Antonio Naelson Ciña ha sido convocado a la selección nacional mexicana, que enfrentará a Finlandia en juego de preparación a celebrarse el próximo miércoles 30 de octubre en San Diego, California, informó la Femex Food. Ciña, de 37 años de edad, no juega con el tricolor desde el 12 de octubre del año pasado, cuando México derrotó 5-0 a Guyana en la fase 3 de la eliminatoria mundialista. Ante este llamado, Miguel Herrera destacó que no le impusieron al jugador y que él decidirá si llaman los jugadores que juegan en Europa y que han tenido buena participación con sus clubes. A dos meses de haber arrancado la Liga de España, Giovanni Dos Santos se codea con los mejores delanteros del mundo. En 10 jornadas, el atacante del Villarreal ha marcado 6 goles, dos menos que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes ocupan la segunda y tercera plaza de los máximos romperredes en el fútbol ibérico. El primer lugar lo ocupa el brasileño Diego Costa, con 11 anotaciones. Sin embargo, Gio tiene el segundo mejor porcentaje de efectividad respecto a sus remates al arco, con 23%, solo por debajo del atacante del Atlético de Madrid, con 34%. Esto fue toda la información deportiva. No se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterados sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!